¡Suscríbete al canal! 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 Me abandonaste, mala mujer Mira tu presión, ya me acomplejo Mira tu presión, ya no te quiero Ya me acomplejo El famoso chiquis en la infona A mi canalito el rayo Lindo es el la Manchero de brazos Que el sol se quiere de verla Que linda es el amor Que el sol se quiere de verla Te regalé conmigo Puro pinche malandría Y lo cambiaste por ti La vida muy perdida El viña Perigüenza organizada Pensión y Santa Junia Ya acomplejo Mi amigo Juanito Y Pejado el Oliver Ok, vete Mi comadre la terrible malena Sabrazo Mi amor es sincero Que bonita estancia como venga usted La doble M Porta brin La marraré al buñol con el Blas de Barriga La mujer Si menos ya no ya leíces a tener Mi caralito el saltado de la pensión Mi caralito el saltado de la pensión Mi caralito el saltado de la pensión Que linda es el amor Cuando se quiere de verla Que linda es el amor Las chicas de Santa Bárbara De verla Que me macho de brazo Te regalé el corazón Yo Ojo rojo Chico Jacobito Y la banda del saltado Y lo Ajo que es la loma bonita De verla Dinero Mira, mira, mira Mujer perdida Y el especial para mi amiga Vicky Mesa No sé quién Departes de mi compadre Chucho González Si sin que hace el amor Cuando se quiere de verla En las cosas Gracias Mónica Por traerme con sonido Pancho y por existir Te amo Mónica Jiménez Por eso Departes de David Mami Vete, ya no te quiero ¡Anda! Vete, ya no te quiero 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 Vamos a dejarnos en buenas manos Nos irán testado al buito y la banda de la meche Vámonos del otro lado desde Azcamosal con la presencia de Don Pedro Supervengue